bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a thunder tire one juego táctico de combate de un equipo de operaciones especiales estoy haciendo el tutorial para manejar a la y a mis tres compañeros de la idea juego que puede ser jugado en cooperativo con otros tres compañeros tres amigos y vamos a hacer este tutorial a ver lo primero que tengo que hacer el juego está en inglés el inconveniente que tiene como siempre digo ya que mi inglés es básico un poco entendible a la hora de leer pero poco más y a ver tenemos la tecla alt para es como un sale como una especie de vamos a decir roseta de acciones o de comandos y es cuestión de utilizar esto la primera opción tengo que mover a los tres tíos aquí a este punto se van a mover aquí y ahora lo vamos a mover aquí primero seleccionamos el punto donde queremos que vayan y les decimos que se muevan aquí ahora tenemos que darles la orden de que ataquen bueno pues lo mismo hacemos así y abrir fuego open fire tenemos que meter a un a un soldado aquí dentro vale imaginemos que cogemos a la clover apretó alt y sale una barra es a donde yo lo quiero meter y le digo que entre aquí entraría solo al entrar solo pues ha dicho que las vamos a decir lesiones son algo que son algo que es usual en el combate y me manda que mande a un compañero a curarlo entonces nos ponemos encima de hat-trick de un nombre peculiar y le damos aquí a que ayude a este a clover vale entonces irá le tengo vale tenemos que coger a el soldado que está herido lo mandamos al medevac de la clover de todo vaya bien vale objetivo completo tenemos con la tecla m un uav de la uav de la uav audio para mover a la siguiente posición que sería aquí están aquí aquí estoy yo claro es el uav para reconocer un poco el terreno de a que nos enfrentaríamos en en el futuro o en el avance está súper chulo cerramos el uav y una cosa importante es que en estas edificaciones que se ven así cuadradas o estas habitaciones hay que suponer que esto estaría tapado con un techo o un tejado y no tendríamos visual de lo que hay dentro hasta que no lo tengamos en visual desde la posición del soldado no sé si me explico entonces ahora lo que voy a hacer es mover a estos dos para ello no selecciono ninguno hago aquí con con la tecla alt y vamos a decir que se muevan ahí los dos este sé que se ha quedado aquí porque está el muro de los seleccionó sólo a él y le voy a decir que se ponga aquí como juego de estrategia es una pasada aunque yo soy más partidario de jugar como he comentado al principio en modo cooperativo pero bueno veamos a ver yo creo que yo no puedo salir todavía de aquí no estoy aquí de momento como instructor entonces vamos a seleccionar podemos hacer un poco de zoom quiero que entréis ahí vale ponemos el UAV porque no tengo visual de donde están y aquí vemos como están peleando vale eso acaba de cargar van a ir saliendo las coberturas hacen que no vea le podemos hacer bastante zoom eh esto mola vale tenemos otro está protegido por la cobertura pero como podéis ver vale salimos del UAV el UAV es para zonas donde yo no puedo ver entiendo o para reconocer el terreno yo ya podría moverme hacia esta posición el soldado que manejo yo siempre va a mirar hacia donde tengo el el ratón si os dais cuenta va girando según tenga yo el el ratón vale ahora voy a mantener en esta puerta y voy a coger a los dos soldados con la tecla alt y los muevo a esta posición vale tenemos que coger como una especie de ganzúa así que hacemos así a ver si la puedo coger voy a mover aquí primero pero voy a mandar voy a mandar a Blas vale a ver si me puedo poner así no para este lado para que pueda ver un poco lo que están haciendo vale tenemos que usar el para coger esto esto es una llave o es un poco un poco complicado a ver es tan pequeña la llave que bueno que cuesta un poco verla por si hay que reconocer bien el terreno entonces vamos a coger a hatrick que nos cubra esta puerta vamos muévete hombre ahí que estoy estaría cubriendo la retaguardia a ver si puedo girarlo un poco estaría cubriendo esta puerta vamos a poner a vamos a poner a la cámara es un poco cabroncita así mandamos aquí a Blas que nos abre la puerta a ver chicos entrar aquí vale ahora tenemos que coger una carga explosiva una carga explosiva que está aquí misma operación este hombre lo mando aquí Blas que se encargue de de Breacher de romper la puerta vale estamos ya tenemos que destruir lo primero vamos a poner a este hombre aquí ahí si os dais cuenta este transformador eléctrico que hay aquí el cable pues está dando corriente tanto a esta puerta como entiendo que a estas de aquí porque están todas en en color rojo así que vamos a hacer que ataquen aquí destruir vale se ha abierto esta vale este es un punto en el cual ya me puedo mover yo al fijaros aquí me acabo de dar cuenta al moverse si yo entro en visual de la puerta veo al rehén está aquí pero si me voy un poco a la izquierda desaparece porque no tengo visual de lo que hay dentro de la habitación vale entonces solo os va a aparecer aquí lo que tengáis en visual desde la posición de la puerta o sea si yo ahora si aquí hubiera un enemigo pues me saldría también porque lo veo entonces hay que tener cuidado porque encima yo voy desarmado entiendo que el rehén estará solo o sea al ser esto un tutorial tampoco habrá vale entonces le damos a la F y otra vez a la F para sacarlo de aquí vale vamos a llevarnos al rehén vale tenemos que uno de de los hombres tiene que escoltarlo entonces yo me voy a poner aquí vamos a poner a este hombre Patrick estoy apretando estoy apretando la tecla que no es este hombre lo escolta pues ahora cojo lo selecciono y le digo que entre aquí vamos a tener que enfrentarnos al enemigo así que aquí que hay armas bien a ver compañeros venid vale solo viene Blast porque me parece si no me equivoco que el otro hombre se va a quedar aquí Hatil se va a quedar con el con el rehén hasta que despejemos esta zona y aquí es donde va a haber enemigos así que vamos a ver UMP45 Remington AKM vamos a coger la UMP vale la munición está aquí en la caja vale munición de la UMP pues es donde lo puedo meter este es el chaleco uno dos y tres hostia sal 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 bueno me han dejado me han dejado tibio vale estamos haciendo un tutorial creo que esos balazos que me han dado aquí que han atravesado la chapa y todo eso me habrían matado así que vamos a tenerlo en cuenta vamos a alejar un poco la vista por ahí vale y ahora cogemos a Blast quiero que te pongas aquí y coge cobertura vale fijaros aquí aquí hay uno que se le escucha lo que está diciendo y cuando se mueven salen como ondas de de movimiento de las pisadas pero no se les ve porque no tenemos visual directa con ellos entonces vamos a entrar con cuidado aquí tenemos a un amigo quiero que tú te pongas ahí vale 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 uno menos ahí tenemos a otro no tengo tiro o sí vamos a ir girando porque no sabemos a qué nos podemos enfrentar ahí está corriendo uno nos cubrimos tendría que ponerme en este punto pero tengo aquí esta puerta que es peligrosa entonces Blast espera que hay uno aquí vale Blast muy buena vale ese se va vuelve cabrón vale ahora no lo veo veis como desaparece vale bien tenemos a este hombre herido a ver como lo puedo ayudar quieto quieto vale le han dado a través de la madera esto es el el peligro que tiene pero bueno vale objetivo asignado tenemos que buscar un medikit vale pues vamos a ver esto parece que está despejado no sé si hay alguno más para cubrirnos le damos al espacio y se cubre necesitamos visual así en diagonal vale vamos a traer a nuestro compañero y lo vamos a poner en esta posición vale le he dicho que se reagrupe conmigo pero lo que quiero es que me cubra esta esquina entonces vamos a ver presionamos y que se ponga aquí bien tenemos que buscar un medikit a ver como lo hago esto F buscar este que tiene ah esta es la posición que ahí no hay nadie si hubiera alguien más yo creo que a ver porque me lo dice aquí a ver nos vamos a acercar a ver si es que hay algo aquí tirado este es el de antes el medikit tenemos que usar el kit a ver como lo hago porque si ya lo había curado tengo el medikit en la mano vale con el medikit en la mano lo usamos bien bueno pues esto es el entrenamiento de de como manejar espero que no se me olvide porque hay un poco de jadeo de teclas pero interesante a ver hemos subido a nivel 2 claro primero hice el tutorial de de movimiento saltar etc etc y este es el de manejar a a la IA a los hombres que van conmigo así que nada espero que os haya entretenido y a ver si puedo grabar alguna misión a ver que tal se me da será un jaleo pero puede que sea interesante bien entonces vamos a ver si